Las religiones son sin duda el mayor enemigo del progreso. En pleno siglo XXI la Iglesia Católica sigue usando metáforas de la creación del mundo que son incompatibles con los valores que predica. Un primer hombre y una primera mujer expulsados del paraíso por desobedientes que engendran dos hijos varones, uno de los cuales asesina al otro y cuya reproducción no es posible explicar sin imaginar espantosos incestos entre Adán y sus hijas, Eva y sus hijos o entre hermanos y hermanas, hijos de ambos. No parece la forma ideal de un Dios que fabrica un mundo a su imagen y semejanza. Estas historias que podían ser válidas hace 2000 años no están a la altura de las exigencias del ser humano actual que todavía necesita creer en Dios para encontrar una razón a su propia existencia pero que vive inmerso en un mundo que avanza cada día a una velocidad de crucero que sobrepasa todos sus valores tradicionales y sus anticuadas creencias. A pesar de la oposición religiosa, todo lo que el hombre tenga capacidad de hacer, lo hará. Nada ni nadie podrá impedir que la ciencia siga su camino de evolución. Su tarea es descubrir todo lo que nos está oculto. La evolución del ser humano hacia un mayor desarrollo de todo tipo de habilidades inteligentes es la única huella constatable de nuestra existencia. No tenemos ni idea de a dónde puede conducirnos esa evolución pero sí sabemos que es parte consustancial de nuestra esencia. Nos desarrollamos constantemente, obsesivamente, sin límite alguno, ni ético, ni moral, ni religioso. Aunque de una perspectiva temporal pueda parecer que esas barreras nos limitan, solo significan un mínimo retraso inapreciable desde la perspectiva histórica. Nuestro desarrollo no tiene límites. Se trata de una carrera sin final conocido que quizás algún día nos lleve a fundirnos con el infinito.